hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la kinko people s en la segunda versión de esta kinko y sobre todo como gran novedad podemos señalar el faro que trae más potencia luminosa y más superficie que nos proporciona mucho más amplio nos ha gustado mucho la capacidad de carga que tiene cada un casco integral y otros objetos y la frenada cuenta con abs en los dos ejes estéticamente sigue conservando un diseño muy atractivo que no está reñido con su alta funcionalidad viene cargado de extras plataforma plana guantera cancho de táctil caballeta lateral dos tomas de corriente usb los frenos mantienen el alto nivel de su predecesor con discos en ambos ejes de 260 milímetros delante y 240 atrás mordidos ambos por pinza de doble pistola se muestran potentes simulios eficazos la mayor novedad junto con adaptación al euro 5 es el alumbrado full led con mayor potencia lumínica en el caso del faro hasta un 67 por ciento más en grado de cortas ah su capacidad de carga bajo el asiento dan cabida un casco integral y mucho más contando además con una de las dos tomas usb en su interior el cuadro de instrumentos lcd posee una excelente nitidez más propia del mismo se ve perfectamente de día ah dinámicamente ofrece un excelente compromiso entre agilidad y estabilidad sus ruedas de 16 pulgadas delante y 14 detrás se alían con una suspensión aerobladas en toda la gama 5 que mejoran el funcionamiento del hidráulico y hace que recuperen más suave en los bachis respecto al motor respecto al motor ha perdido 0,4 caballos respecto al euro 4 con lo que se queda en 10,9 si por un lado se muestra un poco más precios en las aspiraciones por otro ha reducido su consumo a los 3 litros justos cada 100 km siempre dándole cargo su velocidad máxima es de 99,4 reales que se corresponden con 112 de marcador aquí ha habido un ligero retroceso su precio supera por poco la barrera psicológica de los 3.000 euros pero tratándose de un modo de alta premium y teniendo en cuenta que la competencia es más cara no estaba mal muchas gracias por seguirnos y 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